Habrá tiro libre para Wanderers que va en busca de la victoria, va en busca primero de la apertura del tanteador que lo deje más cerca así de la victoria de estos tres puntos importantísimos que lo dejarían en la parte más alta del campeonato uruguayo 43-40, la orden de Ribeiro, va a venir la pelota al área, va a impulsar el balón por allá, el futbolista Bravo, va a la pelota del chileno, ahí viene Bravo al segundo palo con el centro, el cabezazo, el medio... ¡Gol! ¡Gol! ¡The Wanderers! Y la verdad no sé quién lo hizo, los abrazos van todos para Mauro Méndez, fue el futbolista que recibió todos los abrazos de sus compañeros, así que de parte del fútbol club le damos el gol al número 9, le damos el gol a Mauro Méndez, buena pelota impulsada al segundo palo, por el chileno Cristian Bravo, la pusieron al centro del área, el corazón del área y realmente en un borbollón la pelota termina metiéndose, pasando la línea sin tocar la red cuando en este momento en línea llama al árbitro del partido allá porque los jugadores de Defensor Sporting le reclaman primero una falta y después que la pelota no ingresó, lo cierto es que a los 44 abre el tanteador Wanderers, grítelo, festéjelo, está ganando el bohemio 1 a 0 en el Viera. Y en el momento más entreverado, la realidad es que fue una jugada bastante entreverada esta, realmente nos costó también visualizar quién fue el que hizo el gol, termina haciéndolo Mauro Méndez, jugador que había ingresado la segunda parte, me parece importantísimo para el equipo bohemio que sobre el cierre se termina llevando estos tres puntos importantísimos que lo buscó durante todo el partido, más allá de que quizás en el segundo tiempo no había hecho mucho mérito, pero para el primer tiempo sí, realmente fue el equipo que lo merece, gana Wanderers 1 a 0 y gana bien. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM.